La policía detiene a 80 personas en Moscú y a al menos 8 en San Petersburgo tras sendas manifestaciones consideradas ilegales. Después de los últimos éxitos de las protestas de la oposición contra el presidente Vladimir Putin y su partido Rusia Unida, el gobierno está restringiendo el derecho de manifestación. No necesitamos a los que nos arrebatan la libertad y la verdad, decía esta manifestante. Necesitamos un país libre, estoy harta de vivir en un país tan desagradable. Una nueva normativa que Rusia Unida con mayoría en el Parlamento pretende aprobar impone sanciones de hasta 12.500 euros a quienes participen en manifestaciones no autorizadas. Simultáneamente endurece las condiciones bajo las que una protesta puede ser permitida. La oposición asegura que este nuevo marco hace casi imposible convocar una protesta. El gobierno asegura que esta ley no restringe derechos y que la legalidad rusa respeta la libertad de mostrar el descontento en la calle. Muchas gracias. ¡Suscríbete!